Bueno, continuamos en la entrevista, el día de hoy dije que vamos a tener varias charlas sobre temas importantes de coyuntura. El regidor Sergio Contreras, del Partido Verde, regidor en el municipio de León. Gracias, Sergio, por estar aquí. Hombre, el contrario. Te invitamos para que nos platiques qué está pasando con el tema de la seguridad pública en León. ¿Cuál es la visión, el punto de vista desde el ayuntamiento y particularmente desde tu óptica, pues que ha sido uno de los críticos más consistentes, constantes y atinados de lo que está pasando en esta administración, ¿no? El nuevo director de policía. Sí, bueno, efectivamente el alcalde tomó la decisión de cesar del cargo al director de policía esta semana. Creo yo, Arnoldo, y comentarles a todos y a todas que fue una decisión, a mi parecer, muy particular, muy atinada y necesaria. La policía de León ha tenido ya un periodo de depuración y ha venido dándose varios sucesos importantes en lo que hemos encontrado de algunas cuestiones de corrupción, algunos elementos que han sido cesados, el buscar también depuración de los mandos, el darles equipamiento para poder fortalecer. La policía del municipio creo yo que fue quedándose un poco rebasada tanto en personas, es decir, tanto en mujeres y hombres policías, como en el equipo, como en la táctica y sobre todo que hoy veíamos, y esta es una apreciación que yo compartí con algunos compañeros de la prensa, en que el director de policía era su propio jefe y que el director de policía hacía sus propias estrategias y que no había realmente una verdadera colaboración con las diversas áreas de la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Y con su jefe, el secretario? Por supuesto, por supuesto. Entonces creo que... ¿No lo están usando un poco como el responsable de todas las cosas? No, yo creo que no. En lugar de un diagnóstico... No, yo creo que no, porque siempre veíamos que los datos que iban en concreto con el tema de policía, veíamos que sus cifras o sus números duros no bajaban. Sí tuvimos una pequeña baja en el tema del robo a casa habitación y en el robo de vehículos, un porcentaje del 2.5 y del 7% en comparación a la métrica anualizada, pero no así a la métrica de enero a septiembre. Lo que fue enero a septiembre, los índices de delincuencia en nuestro municipio se han mantenido, si bien no han aumentado algunos, sí se han mantenido. Y esto es muy delicado porque tenemos de los delitos más sentidos por todas nosotros y todas nosotros es el tema de robo a casa habitación, robo a transeúntes, robo a comercio y el tema de los homicidios dolosos que se ha disparado este año pudiera ser al cierre del 31 de diciembre el año más sangriento en la ciudad de León, Guanajuato. Al cierre de septiembre, perdón, de octubre, estábamos ya en los 176 homicidios dolosos. Si son los malos, los buenos, ese no es un tema hoy para la métrica. El tema es que hay 76 homicidios dolosos y que nos representa una situación de que hay que combatirla de manera frontal y muy coordinada con el Estado y la Federación, que también aquí yo he sido muy crítico en el decir que veo muy poca participación o nula de la Federación y veo también una participación muy acotada del Estado. La Policía Municipal de León, Arnoldo, desgraciadamente trae un desfase y trae una falta de hombres, mujeres, de equipo, de táctica, de instrumentos que han hecho que hoy nos veamos como rebasados. Nosotros encontramos una administración en la que vimos que había muy pocas patrullas, vimos que había no radios, no se encontraba con GPS, que había como una desmantelada del equipo completo y los ánimos, por supuesto, muy bajos. Y luego, por el otro lado, vemos que tenemos un problema táctico muy serio en cuanto a la impartición de justicia. Los policías, y lo vemos en las colonias que he visitado, se dan a la tarea de atrapar al que roba en la calle, al que roba el comercio, al que roba en la casa y que lamentablemente, de una manera inexplicable, las autoridades judiciales los ponen en libertad después de las 72 horas y nuevamente hay que volver a capturarlo. Entonces, también creo que el problema de la policía no nada más se circunscribe al problema municipal y al trabajo que tiene que hacer el alcalde y el secretario de Ciudad Pública, sino que también hay que voltear y decirle al gobernador que voltemos a ver al Poder Judicial y que revisemos qué está pasando con los jueces de primera instancia y con los ministerios públicos de la Procuraduría. Oye, a ver, el nuevo funcionario, el que se hace cargo de la Dirección de Seguridad Pública, viene de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Muchos pensamos que esto de hecho ya está generando una especie de mando único entre la Secretaría de Seguridad Estatal y la Corporación de León. ¿Es bueno o es malo? ¿No se está un poco abdicando de la responsabilidad? Mira, yo creo que ahí está un grave error que cometemos en esta interpretación de decir es que ya porque vengan personas que estuvieron en la Secretaría de Seguridad Pública que es un mando único y ya debemos sentirnos mejor. De facto. De facto está fatal porque realmente el mando único tiene un proceso de establecimiento, unas fases que hay que ir cumpliendo para realmente la consolidación de los elementos de seguridad en beneficio de la seguridad de todas y todos nosotros. El decir es que son personas que trabajaban en gobierno del Estado y por eso va a haber una cercanía y una buena comunicación, eso es mentira. Realmente yo creo que el tema del mando único en Guanajuato no se ha explorado de manera correcta. O sea, se hace una simulación como que es mando único, mando personas cercanas a mí para tener mayor contacto, pero realmente no olvidemos que los canales institucionales de la coordinación de seguridad tienen que ser una cadena de mandos. Es el alcalde, el Secretario de Seguridad Pública y tiene que haber una coordinación directa con la parte estatal y federal. Si el problema es que no se comunique el director de la policía con el secretario de Seguridad y a este director de policía lo pone el secretario de Seguridad estatal, no su jefe que es el municipal, también estás construyendo ahí un asunto medio desorganizado. Yo de verdad, totalmente de acuerdo, pero yo esperaría que esto no se dé en la práctica, es decir, que no veamos el mismo problema que tuvimos con el anterior director de policía, que realmente hoy quien tiene el control de la toma de decisiones, por supuesto es el alcalde con el ayuntamiento, pero es el Secretario de Seguridad Pública el que debe ejecutar todas las acciones de estrategia que dicten la seguridad nacional por parte de las fuerzas federales y la seguridad estatal en coordinación. Pero si vemos que nuevamente no se está dando esta sinergia que tiene que darse para el beneficio, entonces sí tendremos que hacer un análisis muy profundo y yo creo que lo que ha propuesto ha sido muy concreto, Arnoldo. ¿Por qué no hacemos una mesa de trabajo, si quiere nuevamente a puerta cerrada por ser el tema de seguridad, con un representante de gobierno federal, un representante de gobierno del Estado, el ayuntamiento y hacer un diagnóstico puntual de qué es lo que necesitamos? Yo estoy convencido de que el municipio de León no tiene todas las herramientas para poder hacer frente a la inseguridad que vemos en los índices. Aumenta el robo a cuentavientes, aumenta el robo a transeúntes, baja un poco el robo a vehículos los últimos dos meses, suben los homicidios dolosos. Necesitamos al Estado, necesitamos al Estado. Ahora sí que cuando hablaron del famoso escudo y que el escudo iba a ser la panacea y la gran tecnología, hoy requerimos que el Estado también tome responsabilidades de manera conjunta. No eximimos lo que tiene que hacer el municipio, pero tenemos que trabajar coordinadamente. Es una ciudad de más de un millón 550 mil habitantes y tenemos aproximadamente 1.500 elementos de policía con los 74 que acabamos de incorporar. Si hacemos una aritmética o regla de tres, la verdad es que estamos con un déficit de elementos de seguridad. ¿La policía cuidando? No alcanza ni un policía para Colonia, Arnoldo. Entonces, la verdad es que aquí, y bueno, hoy con el anuncio de esta base militar que habrá que tocar el tema de si es el lugar correcto, si es lo idóneo ahí, pero al final del camino creo que va a ayudar mucho la base militar de Alba Redones para poder tener presencia concreta del ejército mexicano. Va a estar listado en un año, por más que digas. Por supuesto, pero al final de cuentas, mira, yo pregunté en una mesa de trabajo ¿cuántos elementos de gobierno del Estado tenemos en León para trabajar coordinadamente? Sergio, pero la militarización no ha dado resultados en otros estados. Por supuesto que no hablamos de... Es que a ver, yo creo que no tenemos que casarnos con una figura concreta. El tema es la coordinación, la suma de esfuerzos de las tres instancias. ¿Por qué? Déjame hacerte una pregunta. Dime. ¿No tienes la impresión de que la reunión de seguridad pública en Irapuato el pasado martes fue lo que fue determinante para el cambio en la Policía de León? Pudiera ser. No tengo los elementos para decir que eso fue lo que llevó. Se hizo evaluación, estuvo al alcalde. Seguramente. Al día siguiente pasa esto. Seguramente, mira, yo creo que algo que tenemos que, como tú bien haces, es este análisis. La visita del secretario de Gobernación, la presencia de Cienfuegos, todo habló de lo que está pasando en Guanajuato y lo que está pasando principalmente en el corredor industrial, que es obviamente donde tenemos concentrado en el corredor industrial el 75% de la población total de Guanajuato. Entonces, seguramente que la decisión de Héctor López obedeció mucho a la plática que hubo a puerta cerrada en materia de seguridad y que ojalá sea para bien. Pero ahora sí yo creo que estamos en un tiempo de tres meses. Tenemos que en tres meses, a más tardar a finales de febrero, poder estar cerrando una cuenta para el municipio de León en que para todos nosotros los índices tengamos una baja significativa. Es decir, que por lo menos entre 7 y 10 puntos hayan bajado la inseguridad de nuestro municipio. Muy bien. Estar atento al ayuntamiento. ¿No se les informó hasta que ya había pasado todo? ¿Está el alcalde empezando? No, sí se nos informó muy temprano. Muy temprano. A muy temprana hora hubo un aviso por un WATS que tenemos del ayuntamiento. El alcalde muy temprano ahora nos informó antes de la rueda de prensa su decisión, la cual ahí nos comentó los pormenores. Y creo que hay que estar muy atentos. Hay dos temas que están pendientes y que yo creo que van a abonar. La creación de la Comisión de Seguridad y que esta comisión sea una comisión prácticamente permanente. Y que se coordine con la mesa de seguridad que está encabezada por ciudadanos y gobierno. Porque luego estamos muy desfasados, Arnoldo. ¿Estabas en esa comisión? Claro, yo he dicho que me encantaría formar parte de esta comisión para darle puntual seguimiento. De hecho, fue propuesta mía la creación de esta comisión y que podamos estar con el seguimiento. Se separa de gobierno. De gobierno. Porque el gobierno tiene que ver con políticas internas y otras cuestiones. Y aquí el tema es hoy la prioridad que todos ustedes nos han dicho que es lo primero que hay que hacer. Es la seguridad. Entonces hay que crear esta comisión para estar todos los días viendo los temas, viendo los índices, la famosa sábana de seguridad, de estarla aplicando para ver precisamente cómo atrapar a los delincuentes y estar coordinados con el Estado y la Federación. Porque aquí creo que el Estado y la Federación también nos tienen que apoyar. Muy bien. Pues muchas gracias. No, muchísimas gracias por estar. Sobre todo seguiremos hablando del tema, ¿no? Por supuesto. ¿Qué pasa con un nuevo jefe de policía? ¿Cómo se comportan los índices? ¿Qué pasa en la corporación? Si lo que pidió Héctor, más disciplina, más aplicación, más enfoque, empieza a reflejarse. Por supuesto. Claro, sí. Muchísimas gracias a todos y buen provecho. El regidor del Partido Verde en el Ayuntamiento de León, Sergio Contreras. Un gusto tenerlo aquí siempre. Vamos a una pausa.